Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amables televidentes de TBC Más Latino. Les comunicamos que para darles un mejor servicio y calidad máxima de imagen, estamos cambiando a unas nuevas frecuencias para que a partir de este próximo 9 de enero nos sigan en los canales que a continuación informamos para todos ustedes, nuestro gentil teleauditorio, que de antemano les damos las gracias por seguir aquí en su canal favorito de TBC Más Latino, como estar en casa. Estos son los nuevos cambios de frecuencia. TBC Más Latino, Los Ángeles, California, canal 8.4. TBC Más Latino, San Diego, California y TBC Más Latino, Tijuana, México, canal 50.2. TBC Más Latino, Dallas, Texas, canal 44.1. TBC Más Latino, Sacramento, California, canal 49.1. TBC Más Latino, Las Vegas, Nevada, canal 47.7. TBC Más Latino, Philadelphia, Pennsylvania, 7.1. En Verizon, canal 487. En AT&T, canal 27. En Mediacom, canal 3. Recuerda, sé parte del cambio. Sé parte de TBC Más Latino, como estar en casa. TBC Más Latino, ¿vale? Subtitulado por Jnkoil. Más Latino, Twin J.